Damián González, DJ Damián González, DJ Damián González, DJ Damián González, DJ Diumina No soy un bato que tiene vado Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creo que al Pasaré fino Super pop Jugué por Dios que era tan perfecta Son 100 grita como modelo Damián González, DJ Damián González, DJ Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se ve Pero tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Damián González, DJ Paso por ti Quiere que lo pongamos Se capa' pa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos Se capa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y digo que un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero quitosa Te canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se junta la boca, la ley en la horca Si quiere que le pongamos Se capa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Se capa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Tú te mudas muy bien, muy bien Es inmenal, a la hora de Chanel Amor, mil grados pa' en qué Está buena y de pago bonita Te pone música y solita se excita Ya la fiesta nunca se limita Un par de amigas, un teta a la cuadrilla Pero tú, mamá, la venden, mamá Nunca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, irte de este lugar Comerte toda Firmaremos los dos, Mayurán En el cuarto la azotea, iré en mi cama Nana, ¿qué te llamas? Esta mañana que no se apaga la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando, mamá Besito a la Barbie pa' que va a ir pegada Poquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, mamá Esa es la noche, nunca vivo en papá En mi cuerpo mujer, no se sabe en el bien junto a ti Que lo que vive, viene, me sabe Pasas estrellas en el techo y hasta el arce Tamián González Y un white cuando sale a bailar, se desata, se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuantos antes, trajate y haga En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fometeo Tú me pides, macho, nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando negota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta, cante, destaque tu obra Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Y está tan mona que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo, al otro rechácalo En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el cachigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nombre se va Quiero que la estamos flasheando Pero esta noche toma Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cega No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos como yo No, no, giles En la calle nos damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Puedo decirle Pero hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y despaldas ponerte Machuquique, ese es pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero el cachetón mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky Bikin' Wai Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto No mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero el cachetón mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero el cachetón mal La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Todavía me estás viendo toda la historia Todavía bebé que fue Porque es muy tragadito Que se buscándome al lado Si sabes que yo ahora no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te he tenido bonito Porque con una nueva me dolió Pero ya soy fuerte pa' lo mío Porque viviendo se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y si no da ni vale no me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shop Y partí ni el pasaporte Y te matura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si tú no estás no sé Pero me di que yo soy hija Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete, fue No puedes que muy trasladito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te he tenido bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Vuelve contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me ven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo que siento que la mano son mía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Damián González DJ Dándole like a la foto mía Y ahora las bendiciones me ven Dándole like a la foto mía Y ahora las bendiciones me ven Que me estén Vuelve contigo nueve Te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que jode Que te Jode Que estés tranquila Que estés tranquila No No me desle ni la despedida No Tú te fuiste y yo ya me puse más quela Más fina Regale en la jorda ya no me combinan Este es tranquila Este es tranquila Hasta la próxima Y yo lleve en el recognize En el T-50 racing Desde aquí no te veo Ya ni te deseo Sabes baby Que estoy fuerte pa'l party Que entra la botella Todo el mundo preguntando ¿Quién es ella? No, tú la mamá Fuertamos de ella Llegaste pero ella se fue ya No, no, no No quiero saber si me extrañas O si te aburrió la de España Que te vaya bien pero alas Estoy tranquila Tranquila No me déle ni la despedida No, tú te fuiste Y yo ya me puse maquila No, no, no Regalé la sorda Ya no me combina Estoy tranquila Mira qué pasó, mira qué pasó Dijo que se iba pero igual volvió Mira qué pasó, mira qué pasó Que le subo mucha y le salto yo Mira qué pasó, mira qué pasó Le sangró la herida porque se cayó Yo no voy a volver si quieres tatuátelo Estoy tranquila No me déle ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse maquila Más fina Más fina Regalé la sorda y ya no me combina Estoy tranquila Tranquila Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Termínate jugando Damián González DJ Pero pa' que sepa no estoy de arrepentir Ya lo viva Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu canción Me manda regalito no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tu sonar y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y aquí te convito Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No manda regalito no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final Que a tu sonar y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tu te engaño y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Y antes de otra vez, una, dos o tres Estímame de vuelta que me acostumbre Ya haré como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que tú querías Que pasaran los años a la pal mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Y perdónarte pero decir la cuenta Y si sueñas conmigo pérdime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Y perdónarte pero decir la cuenta Y si sueñas conmigo pérdime perdón Ehh, déjame otra vez Ay, why, yeah Y en tus sueños te perdonaré Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí Y que con tanto amor te compartes Porque no sabes lo mucho que tú querías Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Y que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la vuelta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Mira cómo son las cosas Otra vez yo Y sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Es que solo estoy No me acostumbré a dormir solo Oh, 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 oh Siendo calor En la noche yo no duermo De tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No pise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte blanco, acercándote al altar Estricularte mi amor, ante los ojos de Dios Para así, ni la muerte nos va a separar Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sigo estrenando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Aún te la dejamos pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas no es una pero falta amor Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos batallas de Hailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora te lo pienso con pie de Bettini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Que aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Damián González, DJ